Económicas, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Hidroituango, la semana pasada cerraron la compuerta. Expliquemosle a la gente por qué fue necesario cerrar la compuerta y qué sigue ahora con este proyecto que va a tocar cerrar la segunda, dicen, ¿no? De la Casa de Máquinas. Sí, hay que recordar que el pasado 28 de abril se presentó un evento geológico que llevó a los derrumbes de uno de los túneles que estaban desviando las aguas del río Cauca. Esto lo que llevaba con estos túneles era que se evitaba inundaciones aguas abajo del proyecto. La única medida que tocó gestionar y adelantar los técnicos de EPM fue que habilitar la Casa de Máquinas para que esa agua saliera por este lugar y así evitar una tragedia de inundaciones aguas abajo de las poblaciones que están, de las poblaciones ribereñas del río Cauca. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Como ya se sabe, la cota superó los 415 metros, se habilitó el vertedero, entonces era necesario ya empezar el proceso de desocupar el cuarto de máquinas. ¿Qué pasó? Que en ese peritazgo para ver cómo estaba monitoreada ese paso de agua por el cuarto de máquinas, se encontró un socavón de más o menos unos 40 centímetros, los cuales están, lo cual llevó a que la administración de EPM adelantara este proyecto de cierre del cuarto de máquinas a través de los túneles de captación. Este proceso, según entrevista que le dio a Portafolio, el gerente general Jorge Londoño de la Cuesta, estaba programado para desarrollarse a finales del mes de enero. Les tocó adelantarlo prácticamente un mes y una semana y lo que sucedió fue lo que usted comentó. Empezó a cerrarse uno de los túneles de captación y el agua, hasta el viernes de la semana pasada, estaba terminando de salir por este túnel. Cabe resaltar que todavía hay agua que está saliendo por el túnel de captación 2 y que se está calculando entre los técnicos y expertos del proyecto si entre dos o tres semanas se cierra esta compuerta. ¿Qué es lo que va a pasar más adelante? Lo que se está buscando es establecer, después de que esté este paso de agua, habilitar nuevamente el lugar y no solamente es llegar y limpiar de lo del lugar, prácticamente les toca hacer un trabajo de ingeniería profunda para poder habilitar este lugar. Bueno Alfonso, hemos escuchado al gerente de EPM hablando de Hidroituango y él dice que este proyecto se puede demorar, que todavía no se sabe definitivamente cuándo puede arrancar Hidroituango. EPM en sus cronogramas, los cuales también han sido avalados por el gobierno nacional como recientemente lo estableció en una entrevista portafolio con la ministra de Minas María Fernanda Suárez, está programado para que entre a finales del 2021. ¿Por qué debe entrar el proyecto Hidroituango a finales del 2021? Porque si no el país se vería abocado a un déficit en la oferta de energía. Entonces los técnicos de EPM y el gobierno nacional están trabajando contra reloj para que en el segundo semestre del 2021 este proyecto comience. Alfonso, al fin, fenómeno El Niño, ¿qué pasó? No estamos fenómeno El Niño porque hay unos días que ha hecho muy buen sol pero hay otros días como en la capital de la república que ha llovido y ha llovido fuertemente, ¿no? Sí, sí, sí. El tema es que no está lloviendo ni en las cuencas de los ríos ni en los embalses. O sea, se han bajado los embalses, se han bajado de nivel. Los siguen bajando los embalses, ya hay una emergencia por escasez de agua en Boyacá debido al intenso verano. Muchas zonas del país también están sufriendo el intenso verano y lo que calcula el IDEAM y el Ministerio de Mías y Energía es que entre febrero y marzo esté el pico alto, ¿sí? No significa que porque estos días estén opacos en Bogotá con lluvias aisladas significa que el fenómeno El Niño ya se terminó y que se esté dando paso a un intenso verano como lo está haciendo o lo está recalcando un gremio de energía en el país. Lo que está sucediendo es que en esta época está pasando un fenómeno El Niño Moderado pero va a pasar a un fenómeno El Niño Alto. Bueno, a seguir ahorrando agua y energía. A seguir ahorrando agua y energía. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Y a las mesas de redacción económicas llega Sebastián Londoño. Sebastián, ¿cómo me le va? Muy bien, ¿cómo están todos? Ahí bien, Sebastián. Bueno, confianza empresarial va a salir la encuesta de FEDESARROYO. ¿Qué puede pasar, Sebastián? Bueno, la semana pasada FEDESARROYO también publicó la otra gran encuesta que tiene el centro de estudios y es la confianza del consumidor en la cual, si bien se mantuvo en terreno negativo, pues mejoró frente al dato de noviembre del año pasado. Esto lo digo, ¿por qué? Porque es un buen indicador o es un buen reflejo de lo que podría suceder con la confianza empresarial y es que también refleje una mejora, sobre todo por diferentes aspectos. El tema de que ya se haya cerrado la discusión de la ley de financiamiento es quizás el principal o el más determinante para pensar que la confianza de los empresarios va a repuntar muchísimo, sobre todo porque recordemos, pues en la reforma o ley de financiamiento se le aplicaron a las empresas diferentes bajadas de impuestos, sobre todo en materia del impuesto de renta, al igual que diferentes aspectos como la posibilidad de descontar el 4 por mil o el impuesto de industria y comercio, entre otros y pues esto deja con una muy buena perspectiva para que los empresarios empiecen bien el año como dicen comúnmente, la rompan este 2019, de tal modo que, porque en el 2020 pues les cobrarán los impuestos desde este 2019 y pues entre mejor les vaya, pues en teoría mejor sus balances van a tener y pues ya saben que el próximo año no tendrán que pagar tantos impuestos como lo venían haciendo. Y según el gobierno y las esperanzas es que se creen nuevos empleos y formalicen empleos, ¿no? Claro, ahí entra igual la discusión de qué tan posible es esto y qué tan factible es esto diferentes econometristas han dicho pues que esta relación no es tan sencilla, no es tan directa como el hecho de que usted le baje los impuestos o la carga impositiva pues ya per se vayan a crear más empleos, pero pues el gobierno se mantiene en su discurso o en su expectativa, en su esperanza tal cual, de que directamente se refleje el bajonazo de los impuestos de aquí al 2022, sobre todo de impuesto de renta, en que se creen más plazas pues ya el futuro cercano y a mediano plazo nos dirá si esto sucede así o no pero en principio las inversiones o los mayores aspectos y las mayores apuestas de las empresas pues pintan en que sí podría haber más inversión y per ende más empleo, obviamente quedamos a la expectativa de lo que suceda eventualmente. Sebastián, y respecto a la ley de financiamiento, se aprobó a finales del año pasado, pleno diciembre, plena navidad, no se dio mucho. ¿Qué han dicho los analistas en este comienzo de año, yo cuando ha pasado un poquito más esas festividades y ya se has front a la realidad? Por ejemplo, Fish dice que, la calificadora Fish dice que definitivamente este año va a ser difícil que se cumpla la meta fiscal, pero el año entrante es casi que imposible, ¿no? Sí, eso tiene los resultados muy mixtos, ¿no? Porque si bien lo que usted dice es verdad, el comentario hecho por Fish la semana pasada tiene que ver con que la regla fiscal se podría cumplir este 2019, o sea, es creíble que se cumpla, obviamente, ahí es necesario o será necesario hacer diferentes recortes en los presupuestos y en los gastos, pero para el próximo año pues está bastante complicado. De hecho, en el mismo comentario de la calificadora se anunció o se reveló algo que quizá era desconocido para todos y es que el ministro Alberto Carrasquilla ya le comentó al Comité de la Regla Fiscal la posibilidad de que estudien ellos o le sugirió que estudien el tema de revisar la regla fiscal, sobre todo por el tema del flujo migratorio de venezolanos, que en los cálculos le cuestaría al país entre este año y el próximo, cada año obviamente, 5 billones de pesos, pues eso es mucha plata porque es incluso casi que lo mismo que le fue faltando a la ley de financiamiento en el tema de recaudo, entonces pues también faltará ver lo que sigue en adelante sobre este sentido y de otro lado pues también en como un impacto de la ley de financiamiento, tanto los analistas de Bancolombia, de Casa de Bolsa, de Corfi Colombiana y diferentes comisionistas pues han encontrado que tendrían impactos positivos por el tema de la reducción misma que ya veníamos hablando de los impuestos a las empresas pero que otros gravámenes como el impuesto al patrimonio, que se revive, el impuesto a las acciones, que el hecho de que las inversiones en acciones no pueda ser descontable del impuesto de renta, pues todas esas cosas como que se compensarán unas entre otras y pues finalmente el beneficio será nulo, entonces por un lado hay un beneficio pero por el otro lado hay que pagar más impuestos, entonces como que el cambio no es mucho, entonces no aspiran a que ni sea ni para allá ni para acá, entonces casi que las inversiones pueden mantenerse igual, obviamente habrá que esperar lo que salga de la comisión o de la emisión del mercado de capitales, que pues es como la esperanza del gobierno para mejorar el tema de inversiones, sobre todo de renta fija y renta variable, pero pues ya también veremos, está muy a la expectativa del mercado pero con tendencia positiva. Bueno, se va a hacer muchísimas gracias. Bueno, feliz año. Se va a hacer muy amable, gracias. Andrés Quintero, Andrés, ¿cómo me le va? Bien, Pedro, ¿y usted? Ahí, muy bien, Andrés. Bueno, importaciones, sale esta semana balanza comercial del mes de noviembre, se supone que aumentaron las importaciones por las festividades de fin de año, ¿no? Sí, precisamente es lo que pues están esperando los analistas, el tema es que pues digamos veníamos con un cierre de la brecha del déficit comercial bastante interesante y se redujo en octubre, veníamos con esa brecha, venía disminuyéndose casi a doble dígito y quedó en 5,5%, ¿por qué? Porque las importaciones aumentaron casi más de 30% durante octubre y se espera que pues en noviembre tenga este mismo comportamiento. En octubre esto se debió a las manufacturas y en noviembre podría repetirse este dato. Recordemos que ya exportaciones ya salió, exportaciones de noviembre, estamos esperando importaciones para hacer el tema de balanza comercial y las exportaciones subieron 7,9%, un aumento que no es muy fuerte frente a lo que se espera que podría pasar en importaciones. Claro, pero eso se debió también a los precios del petróleo que bajaron casi como 10% durante ese mes, ¿no? Sí, pero de todas maneras digamos como que octubre subimos casi a los 86 dólares el barril y después también, bueno, en octubre bajó, pero también hay otro componente que nos hablaban los analistas, era el tema de la tasa de cambio, la tasa de cambio ha estado muy favorable para los exportadores, entonces fue raro que no subiera tanto las exportaciones y pues las importaciones sabemos que también sufren con el tema de tasa de cambio, pero vamos a ver si de todas maneras mantienen ese ritmo de doble dígito por encima del 30%. Exactamente. Andrés, zonas francas, otro tema que usted maneja. Zonas francas, así es, eso va a salir el viernes, digamos que este ha sido un instrumento que el nuevo ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, ha querido posicionar de nuevo porque digamos que al final del gobierno Santos se había dejado un poco atrás, pero digamos que es un elemento muy importante de inversión extranjera y pues está retomando sendas positivas, vamos a ver qué sucede para esta nueva presentación de resultados que tendrá el DAN el viernes. Andrés, muchísimas gracias, eso es todo, muy amable. Vale, gracias. Y para hablar de un tema que es muy popular y muy interesante y muy consultado por los colombianos, llega Javier Acosta, redactor de Portafolio.co. ¿Cómo le va, Javier? Bien, Pedro, muchas gracias, ¿cómo va usted? Bien, Javier. Bueno, Javier, dólar. ¿Cómo le fue el dólar a la semana pasada y qué se espera, digamos, para el resto de hoy, ya que quedan las dos últimas semanas, no? Sí, Pedro. Bueno, pues como todos sabemos, aventurarse a dar un pronóstico del dólar es algo así como jugar con una bola de cristal, pues ya que su comportamiento siempre estará marcado por las coyunturas y por los acontecimientos que van pasando día tras día. Sin embargo, los modelos econométricos de varios analistas del mercado ubican un cierre del dólar mensual cercano a los 3.100 pesos. De acuerdo con los expertos consultados por Portafolio.co, en caso de que el precio del dólar continúe su escalada en los mercados internacionales y que las negociaciones entre Estados Unidos y China avancen por buen camino como hasta ahora está sucediendo, veríamos un dólar cercano a los 3.080 pesos. Mientras que, por su parte, si el petróleo cambia de rumbo y comienza a caer, podría ocurrir un alza del dólar hacia los 3.160 pesos. No obstante, pues así como lo mencionaba hace un segundo, su rango más probable es el de 3.100 pesos, esto teniendo en cuenta el comportamiento de las últimas semanas. Usted me preguntaba que cómo le había ido el dólar la semana pasada, pues el viernes el dólar ajustó su cuarta semana de pérdidas seguidas y la tercera del año, es decir que durante todo el 2019, todos los viernes la divisa ha cerrado a la baja y entre el primero de enero y la jornada del viernes ha cedido 130 pesos. Bueno, Javier, muchísimas gracias, es usted muy amable y también para decirles que esta semana se lleva a cabo del 22 al 25 de enero el Foro de Davos, el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, en esa misma ciudad precisamente. Asistirá el presidente Iván Duque, quien ya anunció que iba a asistir a ese foro económico tan importante a nivel mundial. Estará también el primer ministro japonés Shinzo Abe, la canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro italiano Giuseppe Conte, lo mismo que el presidente brasileño Bolsonaro. Quienes no estarán serán el presidente Donald Trump por el cierre del gobierno federal de los Estados Unidos, la ministra británica Theresa May por el problema del Brexit y el presidente francés Emmanuel Macron, que afronta esas huelgas de los chalecos amarillos. Así que el Foro de Davos tratará temas como la inquietud por las disputas comerciales, las complicadas relaciones internacionales, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, el Brexit, la desaceleración del crecimiento y el temor de algunos a que la economía mundial se camine hacia una nueva recesión, como ya ocurrió hace 10 años. Muchos lectores de Portafolio, les agradecemos mucho por estar con nosotros en Económicas. Los esperamos la semana entrante. Económicas, un podcast de Portafolio para la Casa Editorial El Tiempo.